bien hola que tal madridista recorda dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque la verdad como estáis viendo de fondo voy a poner varias imágenes del Bernabéu están ya poniendo esas lamas es así como se llaman esas estructuras metálicas las están poniendo ya en fondo sur en la parte esa de fondo sur y ya se está viendo bastante bien toda esa parte donde están haciéndolo bastante rápido sinceramente y están casi terminando esa parte y la verdad es que hay que decir está siendo espectacular como está quedando impone mucho tengo muchas ganas de ir a Bernabéu a ver cómo queda en persona seguro que queda mucho mejor que en fotos la verdad que las fotos ya puede por sí impactan bastante verdad que es un cambio grande pero aún así la verdad que va a quedar bestial esto de noche si se ilumina también va a quedar espectacular tengo muchas ganas de ver todo el estadio como está quedando el fondo sur pero por lo menos desde ese lado podemos hacernos un poco una idea de cómo va a quedar el nuevo Bernabéu la verdad que repito espectacular cada uno pues le gustará más o menos aquí depende de los gustos de cada persona gente que mejor no le gusta nada a otra gente le encanta eso repito ya depende de cada uno pero igualmente queda bastante bonito igualmente y lo también lo espectacular más espectacular todavía va a ser lo adentro con ese techo retráctil el césped también eso sí que va a ser muy importante para el futuro de Real Madrid más que lo del exterior que es más bien diseño no así que la verdad que muchas ganas de verlo como se va acabando estas obras tranquilamente quedan todavía meses pero la verdad es que tiene una pinta increíble